Hola gente, ¿qué tal? Aquí un nuevo video llamado ¿Qué hubiese pasado si el titán martillo de guerra iba a la guerra de Shingan China? Barcos marleyanos vendrían de los muros y se encontrarían con Seke, Rainer y Berthold traerían a Pic y a la señorita Tiber y se llevarían a Jmir después de enterarse de la situación después de enterarse de la situación la señorita Tiber se queda en el campo de batalla bien, en esta ocasión especial, muy muy especial Seke escucharía a Rainer y a Berthold sobre Levi así que Pic se pone su traje y la señorita Tiber se queda cerca de Seke la estrategia, bien primero Pic hará exploración una vez que vea al cuerpo de exploración lo informará a Seke y a la señorita Tiber se mantendrán dentro de María Seke lanzará el endurecimiento que la señorita Tiber haga hacia los miembros del cuerpo de exploración mientras que Rainer se deshaga de los caballos Seke y Tiber se mantendrán dentro del muro María mientras que Rainer se quedará hacia afuera bien, y así fue la pelea exactamente como se le hace narrado el cuerpo de exploración estaba en gran desventaja el Titán Simio lanzaba un montón de rocas que impactaban tenía una excelente puntería mientras que adentro el Titán Acorazado se enfrenta al Titán Atacante y el Titán Atacante con su endurecimiento está ganando entonces aparece el Titán Cuadrupedo con sus armas y así logra evitar que los miembros de los reclutes 104 lancen relámpago a Rainer entonces a mi casa se le ocurre la idea de dispararle hacia el centro de las armas donde no podría defenderse entonces Rainer ve eso, se voltea y recibe el impacto saliendo, pero antes de salir Rainer grita, por lo que el Titán Simio lanza al Titán Colosal el Titán Colosal explota seguido, Pig recoge a Rainer y se va hacia la nuca de Berthold tampoco pueden acercarse porque el vapor del Colosal destruye las lanzas relámpagos y Pig es muy rápida de esa manera, Berthold lanza a Eren hacia la Copa de la Muralla mientras tanto Erwin Smith hace un plan suicida en el cual si nos damos cuenta el Titán Martillo de Guerra tiene la nuca expuesta así que Levi iría y atacaría su nuca y creyendo que lo mató iría por el Titán Simio pero entonces el Titán Martillo de Guerra genera unas construcciones y le da la orden al jefe de Guerra Sique el jefe de Guerra Sique agarra el cristal de la señorita Tiber y lo lanza muy lejos mientras que Armin hace ese plan suicida atacando a la nuca de Pig matando a los hombres y seguido de eso Eren logra sacar a Berthold de su Titán pero entonces ahí viene la señorita Pig volando y mientras está volando la señorita Pig vuelve a generar al Titán Martillo de Guerra y agarra a Eren junto con Berthold Armin murió de tantos balazos y entonces Pig iría y se iría junto con Rainer la señorita Tiber a Marley mientras tanto Erwin Smith Erwin Smith recibe el suero y se come al Titán Simio fin así es Pig ha abandonado a Seke y Erwin Smith se lo ha comido ¿Cómo continuará la parte 2? ah por cierto debo aclarar que la parte de esto los de Marley se llevaron a Eren a Erdia así que por un lado las murallas perdieron a Eren pero ganaron el poder del Titán Simio escribe tus hipótesis de la segunda parte en los comentarios